...y nos seguimos en la nueva secundaria de la proximidad del voto nacional que envidia las fotos que nos llegan a través de las redes sociales de este quincuatrísimo tercer comienzo fotomístico internacional todo el centro histórico está cubierto de las obras de cétalos y de flores que linda, salín, colorido, de todos los colores y demás productos naturales que están aburrando el camino de la posición el carístico a todas las pastorales de nivel nacional es una goreta de sol en paradas y hay bastante agua porque el sol en Kiko está un poquito extremo así que nos invitamos a todos los celebrinos a todos allí de ser participantes de esta gran época y sea a partir de las 4 y media de la tarde vamos a ver si hacemos conexión con la unidad en hoy que se encuentra en San Francisco en el Centro Histórico Monetario Luis Pinta con Andrea Nevelo y con Hernán Espinosa así que vamos a continuar con los de hoy por acá indicándoles que continuamos con esta gran presentación y así que estamos aburrindo en casa y así que vamos a ir iniciando con uno y cada uno Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ya pues Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video